Hola amigos, os quiero invitar a mis clases online sobre los procedimientos técnicos del dibujo y la pintura. En estas clases ahondamos en el conocimiento profesional de aquellas técnicas contemporáneas y clásicas también. Hablamos del arte, hablamos también de la filosofía del arte, comprendemos cómo preparar los soportes, los colores, los mediums, las veladuras y los procedimientos técnicos del color. Hablamos de gamas, de armonías, de todos aquellos recursos necesarios para crear una obra de arte. Todos aquellos argumentos que necesitamos o aquellos recursos que utilizamos para pintar lo vamos a aprender en este curso online de clases en grupos de 5 personas un día por semana. A continuación os dejo un listado con las materias que vamos a tocar. Las materias son flexibles y van a depender mucho del nivel de desarrollo de cada uno de los alumnos. Cualquier duda que tengáis me mandáis un WhatsApp, os contesto tan pronto pueda. Las clases grupales lógicamente no se recuperan, aquel que pierda la clase la perdió. El día 12 es la fecha a tope para pagar los impuestos, por eso que necesito que cancelen entre el 1 y el 5 de cada mes. El costo de materiales es bastante bajo porque utilizamos un blog y en ese blog hacemos los ejercicios de dibujo y también los ejercicios de color. Lo único que hay que comprar son los 12 colores al óleo, un par de pinceles o tres, una espátula y un poquito de trementina para diluir los colores y los ejercicios los hacemos en el mismo blog de dibujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!